Buenas, conséganme 30 minutos y un chismar, señor Cavada contigo, titulares en caliente, nueva imagen artística en Cotuí Sánchez Ramírez, Tuloquito 25 y Fox Swagg, los que cantan. Amigos, Cotuí, invadido de peruanos por la 4 cerquina del Parque Duarte, se lo han dejado a ellos los cotizanos, muchas mujeres prostitutas callejeras, aprovechan a los dichos infantes. Amigos, en Cotuí, cientos de mujeres, divulgadas en las redes sociales, en cueritas y en pelotas, como Dios la tiró al mundo, todas publicadas en las redes sociales, Dios Santo, averigüe, si hay familiares suyos. Amigos, Junior Cavada, nueva imagen, Noti Junior, Junior Cavada, la lanzaremos el 14 del mes en curso. Amigos, ladrones y brechadores, aprovecha mi vivienda, en el sector de los tocones, mientras que brechó, según la imagen, el hombre dijo que en la casa que se estaba brechando, había un ladrón. Ahora, el supuesto brechador tiene crédito, sus palabras fueron cumplidas. Amigos, no obstante, en Sánchez Ramírez, se esperarían tres meses de apagón inconstante. Rafael Molina Lloveres, dice, cambiarán servicios eléctricos. En Gotuí, se esperan grandes, grandes, se esperan grandes contaminaciones de la empresa minera Barrigol Corporation. Dios Santo, mucho, con los ojos cerrados. El Chiro, chamaquito toconero, que se le tiene miedo, aspiraría a delincuentes, no va a la escuela, todavía no estudia. Roberto Cavada, en busca de la opinión del pueblo, salimos a la calle y buscamos palabras, palabras en primicia. Dios Santo, amigo, gente que estuvo en cámara, titulares en caliente, amigo, Dios Santo, Dios Santo. Tenemos muchas explicaciones de estas mujeres que se tiran las imágenes en cuerdas y en pelotas, en cuerditas y en pelotas, y las divulgan en las redes sociales, Dios Santo. Amigos, enhorabuena, Dios Santo. Mujeres en Facebook, cuerdas en pelotas, le tenemos el link por el Facebook, síganos y se lo diremos. Donde está, no alto para mejor, gente, hacha, family, en cámara. Para tu loquito, el distinto, metiendo manos, venimos peladictos en esta vez, a las 11 por el 11, Junior Cavada siempre cerca. No le manches, te volvemos.